La mejor canción de la MEDALISLOOK Superlaser Gun Superlaser Gun ¡No! ¡No! Estaba siendo una percienda en mi botón, ¡gana! ¡Super Lizard! ¡Venga el otro! ¡Es que no lo va a avanzar! ¡Mira! ¡Super Lizard! ¡Está chido! ¡Venga el otro! ¡Está chido! ¡Venga el otro! ¡Venga el otro! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Suscríbete al otro! ¡No me gusta! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡No me vas a meter cuchillo! ¡No, no! ¡No! ¡Muere! ¡No! Bueno, aunque sea hay sangre De ese rato voy a quemar después Ahora sí ¡Oh! ¡Mamá! No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto me dispara rápido! ¡Aaah! ¡La mierda, mira que pasa como en el polo! ¡Ah! ¡Aaah! Ajaa, ay guau, ahora viene otro Ahora me hace una gran alde, hace el tropo, no me había Noooooo, ¡porque no lo amaré! Uhhh, nooo... Me desplasto Ay guau, ay ni modo ¡Mala mío! ¡Maldito! 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 ¡Dejan pasar maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vamonos donde los zombies estos! No sé que son pinches mutaciones tipo soy leyenda ¡Vamonos! me metí su combo A ver, a ver, a ver, a ver... Estamos bien.... Acá se interese la acción un poquito, es porque... Porque hay mucha explosión y los enemigos... No sé... Por acá si no agarras el robot, te lo dan justo en ese momento ahí... De ese punto de acá... Pero bueno. ¿Pero se puede hacer? ¡Tama! ¡No ves?! ¿Pero por qué no puedo salir del robo? ¡Me cago! ¡No! ¡Me lo volé al robo! ¡No, no, no! ¡No quiero morir acá! Pero... ¿Por qué no bajas? ¡Por qué puta madre! ¡No, ve! Se le pasa por demorón a la desgracia esa ¡Baja la porquería de ella! ¡Uno más! ¡No! ¡Ya! ¡Qué te sé! ¡Estoy buscando solo dos ataques aquí! ¡Qué gracia! ¡Ay, tu rocket launcher! Sabía que era rocket launcher ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que viene? ¡No, ma! ¡China! ¡Ya! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ah, esa es la tropa! ¡Ya! ¡Ya! ¿Te vienes con un robot? ¡Ey! ¿No van a ganar? ¡Ey eh! ¡Ey eh! ¡Ey eh! Días que se disparan, eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Uuuh! ¡Infes! ¡No! ¡Naaaaay! ¡Vamos, Anuel! No quiero morir, me quiero llevar con robots Maldita sea Ahí se va, ahora si me disparé con ganas el robot Ya no tengo granadas, ahí está Justo con todas las granadas, ya está Oh dios, quería llevar con el robot, pero me dio No tenía como dispararlo Bueno, no Bueno, que sea Tuve un re Ah, eso vale, bueno Estamos bien, estamos bien Sigamos entonces Vamos a ver al final ¡No, no! Y me cae el missilazo en la cara Alguien te... Con esa missilla ahí, no me deja pasar No está mal Ya ves, ¿qué pasa? Estoy muriendo ahí ¡Eres un beso! ¡Eres un beso! ¡No, no, no! ¡Qué suerte de la bala! No me atrasé ¡No! No quiero ni missilazo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Por los fusiles! ¡Y me ha volvido el pelado de Bracer! ¡Hola! Tres veces, ya he pegado el partido ¡No te cansas! ¿Qué pasó, amigo? Tu granada, ya te dije, apura Me argan Me azotó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chucut! ¡Eres un beso! Y lo... Se lo cambió a Willy Willy Wonka Willy Wonka ¡Listo! No, yo, si me creyé para ver por estas cosas ¡Ahora! 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 ¡Que le maten! ¡Dah! ¡Dah! ¡Maldios! ¡Ay! ¡Me aumenté crédito por gusto! ¡Me muero! ¡Ya no le agumente el creyente! ¡No! ¡Ahora! ¡¿Para qué hable lo va a ver?! ¡Genial! ¡Para eso! ¡No te vas a avanzar! ¡Para eso! ¡No te vas a explotar! ¡No te vas a avanzar! ¡Chao! ¡Ah, su madre! ¿Cuántos criptos me habrá agarrado acá? ¿En lo anterior cuánto hice? ¿Tres o tres? No me acuerdo cuánto es eso ¿Qué pasó, hermanito? ¡Uy! No sabía que me podía volver, gordita O eso creo, no me acuerdo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Quieta! ¿Por qué? ¡Quieta! ¡No! ¡No! ¡Ale! 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 ¡Ah, vale! ¡Ale! 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 ¡No! ¡No quería ser... ¡Las! ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡No sabemos que los poderes de los gorditos de ahí cuando se agarran! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Buenos marcianitos! ¡Sí, porcito reales! ¡No estoy de marciano, este niño! ¡¿Por qué?! ¡Algita sea! ¡Baja, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bales de mierda! ¡Se sigue! ¡No ver!! ¡Ya me morí otra vez! ¡Gracias! ¡Pero con este marciano! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Están dejando sus líneas ¡No! Me morí otra vez Nosotras están lencando a Créditos Y dirán, ¿Qué? ¿Por qué? Para haberme equivocado del personaje Para aumentar el crédito, apreté el número 5 Y para ser el personaje número 1, apreté el 1 Pero se me pasó, parece que apreté el 2 Se me confundí un poco No, no pasa nada No voy a cortar todos los créditos exactamente Aumentemos de unos 2, creo Al final Porque si no, no va a contar No va a ser lesísimo eso Ay, Dios mío, ya me morí otra vez Déjame pasar ¡No! ¡Aleja, aleja! Ahí está ¡No! ¡Demonio! Es que es duro, o sea, es un marciano Es un marco Me meto Flames a los todos ¡No quiero esos! ¡Soldaditos tristes para los marcianos! ¡No! ¡Buenos y todos! ¡Buenos y todos! ¡Me muero yo también! ¡Buenos y todos! ¡Buenos y todos! ¡Buenos y todos! Yo me acuerdo que había uno que estaba... ...interfinado, no me acuerdo Y me atraviesa el puto carro ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Un escopetazo ahí, todos directos de... ¿Eso es? Agrúpense, agrúpense, por favor Eso... ¡Eh! ¿Qué? Disparame el aire, seguramente No se me morir con los marcianitos blancos ¡Dame, madre, marcianito de mierda! ¡Dame, madre, marcianito de mierda! Estos son más duros que un blanco ¡Dame, madre, dos tanques más! ¡Nada! ¡Puede ser! Con marcianitos y con tanques, ¡qué abuso! ¡Qué fe! ¡Qué fe, qué fe, qué fe, qué fe! ¡Qué fe, qué fe! ¡Qué fe! ¡Ya! ¡Ya, nada más! ¡Sí! ¡Ya, por fin! ¡Vamos! Listo, termino. Vamos a lo final, ya, ahora sí. Recuerden que tengo que aumentarle dos créditos más a estos que... Porque ocurrió ese problema de que... No reviví como debía hacer. Así que ni modo. Lo traiciona, los marcianitos 100% real. Y se vayan a ir a bailar su cumbia. ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Pum! Listo, lo llevo. Ahora sí, te vuelve el día de mi independencia. ¡Ahora fue! ¡Ahora fue! ¡Woo! ¡Sube sube! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ay no! ¡Rayito! ¡Rayo, rayo, rayo, rayo! ¡Woo! ¡Lanza tus platillos! ¡Ale necesito armas! ¡Lanza tus platillos! ¡Lanza tus platillos creo que se deciden más rápido! ¡Más fácil! ¡Dame! ¡Y no me tocó nada, papá! ¡Muy mal! ¡Espera de una más grandosa! ¡Puedo relajar! ¡Puedo relajarme hasta volarme los platillos de chico! ¡No me tocó nada! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No me toca nada! ¡Me disparen y no me dan nada! ¡Pelearon, pues! ¡Y me matan! ¡Me dieron un balazo! ¡Lo que me dieron! ¡Cabal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No me vas a hacer nada igual por ustedes! ¡Uf! ¡Tu rayo me lo paso pelabueva! ¡Eee! ¡Sí! ¡Ya! ¡Se me acabaron! ¡Se me acabaron los balas! ¡Eh! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Le estoy dando marrada! ¡Ja! ¡Está dando marrada! ¡Ah! ¡Me voy a caminar! ¡Eso! ¡Laserga! ¡Bien! ¡Toma chica! ¡Muy mal! ¡Uf! ¡Vamos por la segunda fase! ¿Cuántos créditos habré gastado? ¡No lo sé! Pero para la próxima creo que va a ser 10 mamá Voy a poner un límite de 10 Si paso de 10, bueno, no más ¡Ya sé! ¡Ay Dios! Entró la nave La nave, si se dan cuenta, también está mucho mejor desde tallada, pintada, también los colores y todo Todo cambió por acá en el top En el X, digo O sea, mejoraron el top Con velocidad, con reacciones Y los bugs que tenía Por así decirlo En el laser Lasergawn ¡No! ¡Pollo! ¡Espera! ¡Un pollo! ¡No! 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 ¡Me doy en el pie todavía! ¡En el pie! ¡Y me muero! ¡Toma algo! ¡Toma! ¡Le hicieron mi marchonito! ¡El marchonito! ¡Apunto el escudo! ¡Espera! ¡Toma! ¡Me caño! ¡Oh! ¡No! ¡Ay... ¡No! ¡Maldita! ¡Canelo! ¡Lasers! ¡Aquí sea lasers, yo no acuerdo de una tema allí, André! ¡Maldito, yo creo! ¡Gokutor! ¡Gokutor! ¡Gekutor! ¡Gokutor! 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 ¡A que lo gana! ¡Gokutor! ¡Gokutor! ¡A que lo gana! ¡Gokutor! ¡Gokutor! ¡¿Por qué no se me ha encantado?! ¡Está nerviosa! ¡Aquí me agarró el ley! Se estraba la mamá esa. FM, FM, aquí sean los malditos ¡Uff! ¡Uff! ¡Noooo! ¡No tienes una bala! ¡Aaaaaa! ¡Noooo! ¡Tiene la vida con el tanque! Con el tanque es serio Bueno, le doy como que acudaron Es un enemy chaser Viene ahí El que se suicida de nuevo Le mete su ala ha-tan ¡A la ha-tan! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bruh! Bueno, lo destruí. Otra vez. En el 2 fue más difícil porque era más largo. Aunque ya acá lo hice más rápido, creo. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Debería haber hecho más puntaje, seguramente. Pero bueno, no me va. Voy a contar diferente todas las cosas de ellos. Los rehenes, todo lo que agarro. ¡Te animo! Y... ¡Tú! ¡Jajaja! ¡Uff! Con Hyakutaro, ¿eh? Ahí está, Hyakutaro, 2LT. ¡Listo! ¡Lo completamos! ¡Todo bien! A ver... ¡All over! Todas las misiones terminadas. Bueno, supuestamente Continuous 11, dice que he hecho. ¡13! ¿Ves? Justo 13 fueron. O sea, hice lo mismo que el anterior. Y le aumentamos esos dos más que digo. Así que... Bueno, el puntaje sí es diferente. Porque recuerden que se me... Se me asuncio. Llegué en segundo puesto, bebé. Bueno. Hasta aquí lo voy a dejar, entonces. Espero que les haya gustado este... Gameplay de Metal Slug X y... Nos vemos en el próximo día, amigos. Chao, chao. Sí, se está yendo más rápido. O sea... Así que... Bueno, les dejo nomás con esto, el ending. Hasta que termine. Y... Nos vemos. Chao. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! อ ¡Gracias!